Bienvenidos a este vídeo de Análisis Bank Inter sobre Mediaset España. Las cuentas del primer semestre de la compañía reflejan el duro entorno al que se enfrentan las compañías de media tradicional. Los ingresos por publicidad siguen una tendencia claramente descendente y además cada vez en mayor medida se redirigen hacia internet donde hay grandes jugadores como Google, como Amazon o como Facebook. Todo eso pesa sobre las cuentas de Mediaset que eso sí sigue mostrando una gran eficiencia operativa y consigue mantener márgenes. Sin embargo esta tendencia ha venido para quedarse y seguiremos viéndola a lo largo de los próximos trimestres. Además esto se une a que Mediaset España se encuentra en una operación de fusión con su matriz italiana para la creación de una nueva compañía que se llama Media4Europe que deberá ser aprobada en junta al próximo 4 de septiembre. Esta operación presenta en nuestra opinión algunas dudas sobre todo porque la valoración implícita para Mediaset España nos parece reducida. Por todo ello fijamos nuestra recomendación en neutral con un precio objetivo de 6,9 euros que hemos bajado desde los 7,6 euros que manteníamos hasta el momento. Les invito a leer la nota completa de la compañía en el broker de Bank Inter o a visitar el canal de YouTube también de Bank Inter. Gracias.